Señoras, señores, para todos nosotros, bajo la dirección del capitán Rolando Viana, aquí suena la banda militar vuelta de obligado del grupo de artillería de monte número 3, con asiento en paso de los libres. Señoras, señores, de esta manera entonamos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria!